Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Autocultivo en León. Consumidores defienden marihuana medicinal y recreativa. El derecho al autocultivo de marihuana y su libre posesión para el consumo medicinal y recreativo son algunas de las prácticas que se realizan en la ciudad de León por parte de ciudadanos que están a favor de tales peticiones, las cuales se disputen para su legalización en el Senado de la República. Hay en Guanajuato ausencia de la Guardia Nacional, México Evalúa. De acuerdo a un estudio que realizó México Evalúa, denominado La Guardia Nacional, está donde debería estar. En el mes de septiembre, dicha institución de seguridad solo tuvo presencia en ocho municipios de Guanajuato. El estudio además señala que en México hay cinco clústeres prioritarios. El más letal es el de Guanajuato-Michoacán, integrado por 36 municipios, 28 de ellos guanajuatenses, que son el 61%, así como ocho de Michoacán, y la Guardia Nacional, cuenta con una presencia permanente en 22% de los municipios, es decir, en ocho de los 28 que están dentro del estado. Guanajuato es primer lugar en asesinatos de mujeres, con 339, y solo 14 se investigan como feminicidio. De acuerdo al Corte de Información sobre Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Guanajuato suma 339 asesinatos de mujeres en forma violenta, esto de enero a septiembre del presente año. Sin embargo, solo 14 de estos casos han sido procesados como feminicidio. Registra Guanajuato repunte en casos positivos de COVID-19. En el estado, los contagios de coronavirus sufrieron un incremento y alcanzaron un pico de hasta 499 contagios en un solo día, con lo cual Guanajuato ya rebasa los 49 mil casos acumulados en lo que va de la contingencia sanitaria. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, advirtió que el estado, ante el incremento, podría retroceder a un nuevo confinamiento y reiteró a la ciudadanía la necesidad de seguir las recomendaciones sanitarias. Encuentran en Salvatierra 61 cuerpos en fosas clandestinas. La Comisión Nacional de Búsqueda encontró 61 cuerpos en distintas fosas clandestinas en la comunidad de Rancho Nuevo de San Juan y están bajo el resguardo de la Fiscalía Especializada en el estado de Guanajuato. La comisionada Carla Quintana, a través de su cuenta de Twitter, señaló que dichos hallazgos se lograron gracias a los trabajos de colectivos de búsqueda, integrados por los familiares de personas desaparecidas y autoridades de seguridad de distintos órdenes de gobierno. Retoman casos Ciudad de los Niños en Informe Internacional sobre Crímenes de Lesa Humanidad. La Ciudad de los Niños es uno de los casos emblemáticos citados en el informe Crímenes de Lesa Humanidad, Décadas de Violencia y Abuso en las Instituciones para Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad, elaborado por la Disability Rights International. En el documento recientemente difundido, la DRI indicó que ha dado seguimiento al caso de la Ciudad de los Niños, en Salamanca, Guanajuato, una institución privada donde se encontraban más de 130 niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad, así como adultos con discapacidad, la cual fue fundada y dirigida durante más de 40 años por el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías, acusado de abusos. Fosas clandestinas en Salvatierra son apenas un botón de muestra, dice especialista. Salvatierra tiene apenas alrededor de 100.000 habitantes, se promueve como un pueblo mágico, pero desde hace mucho tiempo ha visto el contraste en la violencia e inseguridad, que ya tuvo muestra palpable con el hallazgo de al menos 52 fosas clandestinas, con las que apenas se comienza a dimensionar la cantidad de personas desaparecidas. En cuanto a los asesinatos desde el año 2015 en este municipio, se ha padecido una tendencia al alza de los homicidios. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde ese año hasta el corte de septiembre del presente, se han registrado por lo menos 340 víctimas asesinadas, una cifra nunca antes vivida en esa localidad. Más información la tienes en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx El lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información. Más información www.zonafranca.mx